Veo unos atuendos muy festivos. Todos se ven muy bien. Feliz Navidad a todos. ¿Cómo están esta mañana? Los veo aquí y creo que eso es un gran comienzo. ¿Han escuchado esa canción donde dicen estos tres reyes magos? Y hoy estamos aquí también como familia celebrando este día. Si ustedes no escucharon el mensaje de la semana pasada, solo quiero decirles y animarlos a que regresen y que puedan volver a escucharlo. Porque fue tan bueno el mensaje y tan bueno para nuestra alma que quisiera yo animarlos a que vuelvan a escucharlo. Esta semana estamos yendo en la semana tres de Epifanía. Y quiero volverles a decir, Epifanía quiere decir, es una realización de un cambio. A veces simple, pero es una epifanía. Es cuando Dios se muestra en tu vida. ¿Cuántos de ustedes saben que nunca vamos a poder superar un momento de Epifanía? Aunque así, aunque ustedes tengan mucho tiempo alabando al Señor en los caminos del Señor, sé que no me pueden decir que no pueden superar un momento de revelación del Señor. Y porque cada vez ves que sucede más luz a nuestra vida, porque eso es lo que es Él. Y podemos ver esto en las Escrituras. Hay gente, eran gentes sabios, mayores, quienes se juntaban alrededor de Jesús a alabarle. No es una cuestión de edad. Es un sinnúmero de personas de todas las edades que se unen a alabar a Jesús. Hoy voy a enfocarme en una cosa. Yo no sé sobre ti, pero yo sé que nuestros ancianos y personas de más edad en nuestra iglesia son muy valiosos y son valiosos en este cuerpo y son la fuerza de esta casa. Igualmente, las personas que están en línea, quiero que reciban este mensaje, que ustedes son la fuerza de esta casa. Su historia es una inspiración. Su historia es un ánimo para una generación, para la generación que viene. Por favor, pueden alzar sus manos. Si hago contacto con ustedes, con la mirada, y ustedes no tienen la edad de la que hablamos, espero que no se ofendan, porque estas personas son muy valiosas. Y ustedes son esas personas que animan el corazón de las personas por su vida y a través de su vida. Y pueden hablarle palabras de ánimo a otros de lo que el Señor hará. Y hasta si apenas se acaban de convertir, todo eso son igual de importantes, porque tienen una vida entera de que sirve como testimonio y que es necesario en este momento. que necesitamos a ustedes en este momento y necesitamos que ustedes hablen sobre lo que Dios ha hecho en sus vidas. Quiero preguntarles de que se levanten, por favor. Y nos pongamos de pie, por favor. Sí, sí. Necesitamos verlos. Y todavía no se sienten, por favor. Quiero orar. Queremos orar por ustedes. Los amamos y los valoramos. Gracias por estar aquí. Por favor. Alcemos nuestras manos hasta nuestros ancianos. Gracias, Señor, por la fuerza que nos das. Gracias, porque vas a usar quienes ellos son en ti para darle la fuerza a las personas, a todo el resto del cuerpo. Porque hay regalos en ellos que necesitamos. Hay muchas cosas que necesitamos para que podamos ser completamente quien tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, yo oro por fuerza física y que los toques y que los bendigas. En el Salmo 2, 14, donde dice que ellos seguirán cosechando frutos en su edad madura. Y eso es lo que queremos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar específicamente de un anciano. Y su nombre es Simeon. Simeon. Y este hombre justo se presentaba en el templo de acuerdo a la ley. Y leeremos 10 versos donde es el del 25 al 35. Pueden abrir su Biblia, por favor. Y eso dice, y he aquí. Vean esto. Ok. Observen este momento. He aquí. Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeon. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. y se le había sido revelado que por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Entonces vino por el Espíritu al templo y cuando los padres trajeron al niño Jesús para que hiciera por él según la costumbre de la ley, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y dijo, Señor, ahora dejas que tu siervo se vaya en paz según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado delante de la faz de todos los pueblos. Una luz para traer a los gentiles, luz a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Entonces Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, He aquí. Este niño está destinado a la caída y al levantamiento de muchos en Israel y a una señal que será hablada en contra para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Estaba yo pensando en cómo a veces compramos un carro y cómo vemos que tienen, nos checamos desde que tienen luces, que tienen el sistema de navegación, pero también vemos que las luces también trabajan dentro del carro, ¿verdad? Para que podamos manejar mientras manejamos. el Señor nos da también, no solo nos da la luz para navegar nuestra vida en el exterior, sino también traer una iluminación dentro de nosotros, una revelación dentro de nosotros para que podamos vivir de una manera adecuada. y nos ayuda para sernos completos y dice que tengamos que enfocarnos en ese momento como cuando Simeón había experimentado en presencia de Jesús. ¿Cuántos de ustedes que las locaciones son importantes? Especialmente cuando compran una casa, todo sobre la locación. Las locaciones son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque nos ayudan a dónde ir, dónde estamos y cómo navegar alrededor de nuestra vida. ¿Cuántas personas les gustan los mapas? Y son muy buenos para leerlos y siempre pueden ver y decir, aquí estoy, mira, aquí vamos a ir. Yo soy, yo soy de ese tipo de personas que les gusta leer los mapas. Pero la locación es importante. ¿Por qué? ¿Por qué las redes sociales quieren saber tu locación? Porque también ellos quieren dirigir tu vida. Como mostrarte información para mostrarte qué dirección están esas cosas que te quieren enseñar. Igual con el sistema de GPS te quiere mostrar los mejores caminos en los que puedes ir. y nosotros tenemos que enfocarnos. Dios quiere hacer algo nuevo. Digan conmigo, piensen un momento conmigo. Dios está cambiando locaciones. Él no está más en los cielos. Él no está más detrás de una cortina. Él ahora está aquí. Dios está con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. No solo las locaciones importantes, los nombres son importantes. Ellos hablan de identidad y de carácter. en estos pasajes podemos ver que hay un hombre que se llama Simeón, un hombre grandioso. dice que Simeón tiene un gran nombre su nombre significa Harkin. Me encanta este nombre Harkin. Me siento que deberíamos revivirlo. ¿Quién está conmigo? Vengan, pueden ser Harkin a mi, Es tan bueno. Harkin. Puedes usarlo con tu esposa. Su nombre quiere decir escucha, uno que escucha. Y escuchar es una palabra poderosa. Simeón estaba listo, estaba escuchando al Señor. Estaba listo para escuchar algo nuevo, algo que lo animara. Y él estaba listo y estaba, y él se decía, estoy listo para cualquier cosa que tú me digas que haga. Es importante lo que llamamos a nosotros mismos. ¿Ustedes qué se dicen de ustedes mismos? ¿Cómo se llaman ustedes mismos? ¿Cómo se describen ustedes mismos? No estoy hablando de su nombre de nacimiento. ¿Qué es lo que ustedes se dicen a sí mismos sobre ustedes? Porque ustedes se hablan a sí mismos más que nadie más. Tengan cuidado de las cosas que se dicen de ustedes. Hay poder en esos nombres. hay poder en poniéndole nombres y los nombres que se ponen ustedes mismos. en llamar a sí mismos. El Señor, los nombres que ustedes se ponen tienen que alinearse con lo que el Señor dice. Ustedes son aceptados, ustedes son amados, ustedes son redimidos. Él dice que ustedes dicen tantas cosas buenas de ustedes y tienen que alinearse con lo que ustedes dicen de ustedes mismos. No solo lo que ustedes piensan de ustedes mismos, sino lo que otros piensan de ustedes. ¿No se supone que solo debemos escuchar lo que Jesús dice? Bueno, esta es la realidad, es que Dios es un Dios de relaciones y que también está siempre en familia y también tenemos que vernos entre nosotros. Lo que pasa es que Él nos da a otras personas en nuestras vidas que nos ayuda a ver cosas de nosotros que no vemos. Si no estuvieran estas personas no podríamos saber de esas cosas. Lo vivimos esta vez con las máscaras. Una vez que dieron la orden de quitárselas a ustedes teníamos la necesidad de volver a ver a esos amigos que queríamos que sabemos que nos hacen bien. Estaba yo en un café y vi a esta persona que traía algo atorado en su parte trasera de su suéter y en el momento en que me acerqué para jalarlo se volteó y me vio y le dije oh tienes algo detrás de ti y ella estaba tan agradecida y me dijo no hay muchas palabras que harían eso personas que harían eso pero ustedes saben hay personas que si no puedes tener un espejo todo el tiempo y dios nos da nosotros entre nosotros como espejos quienes nos dicen las cosas como digamos oye necesita quizás te huele la boca y esta persona te dice ten ten una pastilla para el aliento para que estamos aquí y cosas así hay a veces tenemos basura dentro de nosotros y necesitamos otros que nos ayuden a apuntarnos esas cosas cosas buenas y cosas que pueden ser ajustadas y tenemos que ser atentos a esas relaciones que nos pone alrededor de nosotros yo sé a veces podemos pensar eso es incómodo tengo que escuchar a mi líder de grupo si tenemos que escuchar a mi esposa si simeón se describe como devoto alguien que estaba que tenía paciencia y antes de que hablemos de estas cosas quiero que saltemos al versículo al verso 26 lo pondrán en la pantalla para ustedes y en Lucas dice la palabra ordenó a su había sido revelado y había sido revelado el Espíritu Santo a él que no moriría antes de que viera al Señor el Espíritu Santo le había dicho tú no vas a morir antes de que lo veas tú no probarás la muerte no te irás hasta que puedas ver al Mesías y esa será una de varias promesas que y serás testigo de esas cosas antes de que muera entonces esta palabra le ordenó su vida le puso orden a su vida y su manera de vivir cada día su corazón estaba latiendo con la expectativa de que esta revelación se volviera realidad literalmente estaba latiendo porque él no moriría hasta que viera al Señor su corazón late de la misma manera en respuesta a la palabra del Señor su palabra guía tu vida el futuro está atado al cumplimiento de la promesa y es que no solo está interesado en nuestra vida espiritual él está interesado en tu vida que significa eso significa que él quiere que sean el paquete completo quiere quiere que no se pongan las cosas en cajas sino que sean completos él le importa su vida completa le importa así como le importa al Señor su domingo le importa su martes y todo el resto de la semana el Señor dice que le importa me importa tu jueves me importa tu sábado me importa tu miércoles cuando es la mitad de la semana donde tú estás estresado pero él está ahí para ti y ahí le interesa su miércoles tanto como tu lunes y él está interesado en tu vida en tu manera de vivir en toda tu vida Simeón intencionalmente arregló su vida dejándose llevar por el Espíritu Santo él quería estar tan conectado con el Señor que no quería perderse un momento él desarrolló un buen camino con el Señor ustedes también tienen ese mismo camino cada vez que él estaba enfermo él decía no 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 es tiempo aún cada dolor la artritis sus dedos todo él dijo no no todavía no cada cabello gris cada cana él dijo sí ok ya el tiempo está pasando pero todavía no se ha acabado y él se apegó a la palabra para recibir esa esperanza fuerza todos los días hasta que la palabra se cumpliese él no se rindió a veces saben como un retraso te hace sentir desanimado y piensas he esperado tanto a veces estás esperando tu comida en una línea y no estás espera y espera y no avanza la línea y dices prefiero quedarme con hambre que seguir en la línea él no hizo eso a veces podemos tener alguna palabra del señor sobre nuestras vidas una profecía específica con la que nos identificamos pero somos pero somos tenemos fe en Jesús pero tenemos fe en la palabra y eso es lo que quiero yo hablar hoy quiero hablar cómo construir nuestro mundo interior a veces somos tan atraídos por por las redes sociales por los me gustas por estatus sociales y cosas de ese tipo y no nos dejan desarrollar nuestro mundo interior olvidamos a veces que que a veces hasta los injustos pueden ser usados en los dones del señor y dejamos que que eso entre y no vemos lo que la realidad lo que dios es a veces queremos llegamos en ese momento donde queremos movernos a la siguiente epifanía y estás muy animado y hay algo muy excitante en tu vida y te sientes muy muy feliz y lees algo en la palabra que te hace sentir muy animado nadie me había dicho y lo acabo de ver ese es el espíritu de revelación que viene cuando la epifanía llega y todas estas cosas son tan buenas y quieres seguir viviendo y a veces te conviertes en que quieres dar de conferencia en conferencia y quieres la que sigue porque sientes que has sido tocado por el Señor y el Señor dice que Él está contigo todos los días a través de los valles y de las metas está contigo todo el tiempo en lugar de solo movernos en emoción tenemos que darnos al Señor porque la escritura apunta tanto al carácter de este hombre porque la palabra nos daría tanto detalle sobre la vida de este hombre bueno quizás es porque los detalles de nuestra vida valen la pena y importan cómo vivimos al Señor le importa cómo vivimos trae nos deja ver cómo Simeón vivía con luz dentro de él no sólo afuera él no sólo usaba la palabra él tomaba la palabra y le dejaba que iluminase su corazón Simeón es descrito en cuatro maneras y les voy a hablar de esas él era descrito como justo cuántas personas podemos decir eso yo tengo yo definitivamente no estoy en esa lista yo tengo mis errores equivocaciones pero la escritura dice en romanos 3 10 que no hay hombre justo pero cómo es que él Simeón es descrito como justo porque él estaba entregándose y viendo con sus ojos lo que iba a venir y que él iba a dar su vida al Señor y el Señor dice que somos justos por nuestra fe eso no no se podía antes pero es posible porque el Señor dio su vida por nosotros el Señor nos hará justos y blancos como la nieve si ustedes tienen a Jesús tienes toda su justicia de él la que nos hace limpios y si tú eres justo en él pero él el Simeón era más que descrito como justo Dios nos declara justos y empezaremos a vivir en esa verdad en primero de Juan 3 2 dice ser devoto es vivir siempre con la conciencia de Dios pero sabemos que cuando él se ha revelado seremos como él y cualquiera que esté en él se purificará tal como él es nosotros recibimos al Señor todas esas cosas que él dice nosotros hacen realidad en nuestra vida y la verdad es que podemos vivir una vida justa a través del poder del Espíritu Santo creo que hay varias cosas que hay muchas cosas volando por aquí por allá pero yo quiero decirles y Jesús dice que él nos hace justos que a través del poder del Espíritu Santo nos ayuda a implementar y poder que podamos caminar sobre eso Simeón valoraba todo lo que veía así como todo lo que él tenía por dentro entonces su vida en el exterior era compatible con lo que él vivía dentro de él Simeón también era descrito como devoto ¿Pero qué de verdad significa? Significa reverencia al Señor y ser devoto significa actuar bien y actuar en reverencia al Señor en reverencia con Dios y actuar cautiously y cuidando y quiere decir que vivir siempre en conciencia de la presencia de Dios es caminar con él es estar en tono con su carácter y es estar en conexión con él donde podamos vivir y estar en conexión con él y podamos estarle alabando y decir que a él es la gloria es vivir la realidad de su presencia en el salmo 16 11 nos dice tú me mostrarás el camino de vida en tu presencia está llena de gozo y a tu mano derecha nuestros nuestros placeres serán para siempre a tu mano derecha nuestros placeres serán para siempre y más cuando vivimos fuera de él todo es pasajero pero cuando estamos en él podemos experimentar lo que es la vida y el gozo para siempre y ese es un buen lugar donde estar no solo era justo no solo era devoto sino también era alguien que tenía paciencia para esperar cuántos de ustedes dicen que esa es mi descripción paciencia paciencia es un negocio muy difícil es algo que nos reta yo no sé cuántas personas tienen de verdad esa paciencia él estaba esperando para que la palabra se cumpliese él estaba esperando por la ayuda él estaba esperando pacientemente por el señor somos muy buenos cantando las canciones verdad a veces cantamos estas canciones y si nosotros decimos sí estamos esperando pero cuando la realidad nos toca tenemos que nos damos cuenta que no estamos no tenemos paciencia para esperar pero lo que está Dios haciendo mientras esperamos es nos hace esperar por las cosas correctas ya compramos sus compras navideñas híjole cuando vas a una tienda y tener paciencia para poder salir de esas tiendas si lo haces al último minuto pero a veces tenemos que ser listos y prepararnos a veces solo quieres apurarte y hacer las cosas rápido y uno de los ejercicios espirituales es tomar tiempo ah es en el tráfico también nos reta ah de pequeña yo y mis papás siempre manejaban en la línea más lenta y yo siempre decía juraba que no iba yo a manejar en la línea más lenta del freeway yo siempre quiero ir por la línea rápida para llegar más rápido pero es un ejercicio espiritual a veces el pararnos en la línea más larga de la tienda y esa manera está uno experimentando como el señor hace trabajo verdad el retarnos con esas cosas y es un ejercicio donde tenemos que aprender a calmarnos en lugar de estar siempre tratando de ir 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 entonces siempre me digo yo señor te voy a encontrar en esta línea del costo señor te voy a encontrar aquí y pensamos que somos buenos que somos más o menos buenos que nuestra luz del interior que tenemos luz en el interior pero cuando estamos en el tráfico nos damos cuentas que quizás no pensamos que somos amorosos generosos y pienso mi Dios es generoso yo también tengo un espíritu generoso pero cuando vas hablando manejando en el frío y de repente te das cuenta que no tienes todo eso que piensas que tienes saben de lo que hablo verdad a veces hay un carro que no te deja pasar y y y lo puedes ver lo que sale de tu corazón que sale de tu corazón cuando tienes que esperar a lo mejor no es algo tan simple como pagar por tus lo que compras en la tienda a lo mejor en el trabajo muchas cosas que el señor te haya hablado hace años en tu vida y sigues ahí esperando has crecido en paciencia mientras esperas o se te está acabando mientras el tiempo pasa y estamos esperando empezamos a batallar con esas cosas que quieren surgir james james 2 y 4 dice consider a gift friends oh gosh this was not on my christmas list this cuando cuando los retos llegan hacia ti de todos lados sabes que estás bajo presión y tu vida de fe es forzada a abrirse no trates de salir de todo esto prematuramente haz el trabajo y madura es una oportunidad para crecer cuando nosotros preguntamos a dios que traiga luz en nuestra vida y la última es el espíritu santo estaba en él cuántos nos podemos identificar con eso que el espíritu santo estaba con nosotros se dejaba liderar por el espíritu santo se han dejado liderar por el espíritu santo aquí dice que el espíritu santo estaba sobre él pero también decía que lo dirigía y lo lleva a donde estaba Jesús ese día en romanos 8 14 dice la palabra estaba trayendo luz de revelación para que María supiera cómo presentar cómo traer luz a su mundo interior en romanos 8 14 dice por todos aquellos que el guía estos son los hijos de Dios el espíritu santo siempre te llevará directo a Jesús a Jesús no pueden confiar en ningún otro espíritu si no los está llevando a Jesús Cristo ahora todos entramos a este este lugar con expectativas estabas estabas en el espíritu cuando entraste al cuarto tus expectativas estaban lideradas por él o puestas por él estabas listo para escuchar para moverte de acuerdo a su guía a su voz de acuerdo a su voz estabas listo para una epifanía un momento de luz para ver quién eres mientras cerramos hoy quiero invitar a mi grupo de la alabanza la escritura cambia de repente y nos dice primero nos decía vean a Simeón y después nos decía vean al hijo Simeón veo con los ojos de fe algunas personas consideraban un día normal otro día más donde dedicaban bebés pero Simeón él podía ver no solo su salvación personal sino también podía ver al al Salvador Universal él completamente abraza la palabra toma el bebé y él dice este bebé es la palabra ahora ahora él decía yo puedo irme en paz no se trataba de solo recoger al niño sino lo abrazaba él bendecía a ese niño bendecía a los padres ahora ustedes están abrazando al Salvador de este mundo como él Simeón profetizó no 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 solo se quedaba solo con la bendición sino él decía que él sería la luz para el mundo para el mundo él dijo que había una revelación de quien sería para los gentiles y para las naciones y él sería el gran espifanía y revelación están liberadas para el mundo María y José ellos veían con maravillados y decían ¿qué sucede? la palabra viene de un anciano hacia nuestro bebé está nuestro hijo a lo mejor hoy están ustedes esperando por algo pero hay algo en su corazón resonando en su corazón algo tocando muy profundo en su corazón donde te dice donde el Señor te está diciendo quiero que vivas con una luz dentro de ti Simeón bendice María y continúa profetizando y continúa bendiciendo a los padres y él dice que nosotros tendremos de verdad una luz dentro de nosotros que podamos venir cara a cara con nuestros propios corazones él no se detuvo ahí él le dijo María hay algo específico para ti él retaba a María en lo más profundo de su corazón la palabra estaba trayendo una luz de revelación para que sepamos cómo navegar nuestro mundo interior Dios quiere traer luz epifanía dentro dentro de nosotros para que sepamos cómo navegar el mundo en el que vivimos hoy así como nuestro interior por favor pongámonos de pie nos damos una oportunidad mientras vamos en un tiempo de respuesta cuantos quieren recibir de lo que hablamos la justicia del Señor recibir a Jesús pongan su mano que sabemos que vamos cerramos nuestros ojos por un momento quedémonos con sus pensamientos amando al Espíritu Santo en este lugar si ese eres tú aquel que quiere recibir al Señor y decir que es tu Salvador recibirlo como tu Salvador o a lo mejor eres tú quien estás queriendo regresar a los caminos que quieres regresar si eres tú en este lugar hoy solo levanta tu mano y di Jesús quiero recibirte quiero recibirte tome en este momento veo sus manos amén gracias Señor ahora mismo en este momento oremos todos aquellos que alzaron su mano o los que no la alzaron no es en la oración nada más es en nuestros corazones quiero que por favor repitan Señor te invito a mi vida te pregunto por favor que me hagas nuevo lávame ayúdame a dejar las cosas que no te que no son placenteras para ti te pido que me hagas una persona una criatura nueva que me hagas a una nueva creación en ti gracias gracias porque tú dices que el pasado queda atrás y lo nuevo viene hoy pongo mi fe y mi confianza en ti y recibo tu justicia en el nombre de Jesús amén hoy celebramos hoy celebramos contigo vamos a cantar una alabanza hoy tenemos nuestra mesa a un lado en el cuarto si necesitan más oración por favor pueden pasar con nuestro equipo quizás hay una o más de una área que ha sido tocada en tu corazón y quieren pues empezar a vivir conforme a la verdad de su palabra quizás es ser devoto quizás darnos cuenta de verdad de quién es el Señor y cómo lo quieres en tu vida quizás es esa parte de la paciencia que te ha hecho sentir que necesitas más de eso muchos de los otros en este lugar sé que hay muchas áreas en nuestras vidas que podemos decir que necesitamos crecer en alguna área quiero por favor preguntarle a nuestro equipo de oración por favor si pueden pasar al frente y si necesitas oración hoy si solo necesitas algún alguien quien te ayude a orar para empezar a crecer en estas áreas será nuestro placer poder orar con ustedes dejen que esa luz empiece a entrar dentro de ustedes gracias Señor por tu palabra gracias porque tú eres la luz y la vida Espíritu Santo gracias por mostrarnos quienes somos gracias porque nos ayudas a transformarnos que podamos decir ver el momento en que tú cambiaste nuestra vida gracias por la revelación que viene a través de tu palabra y pido que tu presencia esté en medio de las personas en este momento Amén let's go ahead and worship him and respond no 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 no